En octubre de este año hicimos una investigación y dimos una voz de alerta sobre la práctica que estaban realizando algunas personas, sobre todo extranjeros, que venían al país a dar unos cursos con estudiantes supuestamente de odontología u odontólogos generales de Europa y Estados Unidos. Ellos pagaban altas sumas de dinero por venir aquí a tomar cursos de implantología dental debido a que en sus países solo les permiten practicar en maniquíes y no en seres humanos, sobre todo si no está el aval de una universidad. Aquí lo hacen con seres humanos y nos toman como conejillos de indias de pacientes de escasos recursos que son atraídos bajo la publicidad engañosa de implantes gratis, los cuales quedan muchas veces abandonados a su suerte, con graves consecuencias bucales debido a la falta de planificación, la colocación de implantes clandestinos, entre otras irregularidades. Pues lamentablemente esta mala práctica continúa a la vista de todos, sobre todo de salud pública, en esta ocasión con otra fundación, entre comillas, que vamos a ver de qué se trata en esta oportunidad. La diferencia es que, por ejemplo, cuando nos enteramos de que nuevamente estaban realizando estos cursos que son anunciados en el extranjero para que vengan estos estudiantes aquí a utilizar a seres humanos, habíamos llamado a salud pública y allí nos dijeron que ciertamente tenían el permiso porque tenían todo el aval que habían demostrado en los documentos que habían llevado, pero realmente no era así, lamentablemente. Fuimos con la presidente del colegio de odontólogos y también con el presidente de la Asociación de Implantología en República Dominicana a esta fundación a ver de qué se trataba y cuáles eran los documentos que hablaban según salud pública su jornada social, pero realmente no lo es porque cobran a los estudiantes miles y miles de dólares. Bueno, fue muy interesante lo que encontramos allí y vemos cómo lamentablemente todavía se manejan algunos estamentos, en este caso, de salud pública. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero verme con el doctor Valencia, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Valencia. Buenas tardes. Y su registro se le otorga la habilitación temporal a la jornada médica que será realizada el 21 de noviembre, el 31 de diciembre. Va a responder la legal, civil y profesional de la doctora Nian Aimé Mereiles Columba. Ven a ver eso. El permiso se lo dieron el mismo día del comienzo de la jornada. Mira. ¿Cómo es posible que tenga una habilitación del mismo día que empieza la jornada, cuando en las redes sociales tienen seis, ocho meses promocionándola? Efectivamente, aquí vemos cómo se están promocionando desde enero del 2020 y ya están anunciando otros cuatro cursos que se realizarán durante el año 2022. Nosotros hemos recibido denuncias de parte de pacientes de las jornadas que se llevan aquí a cabo continuamente. Entonces, nosotros nos apersonamos como representantes de la clase odontológica a investigar y que ustedes nos hagan, podamos sostener una reunión. Sí, claro. Sin ningún problema. La implantología dental es una disciplina que se dedica al reemplazo de dientes perdidos mediante la colocación quirúrgica de un implante en el maxilar o en la mandíbula. Y en torno a esta especialidad, el Colegio Dominicano de Odontólogos ha recibido numerosas denuncias de cursos ilegales vendidos a extranjeros y jornadas en las que pacientes dominicanos de escasos recursos son atendidos supuestamente gratis, muchos de los cuales quedan posteriormente abandonados y con malas prácticas médicas, como lo denunciara un afectado por una jornada llevada a cabo por la Fundación Trinón en un trabajo que presentamos en octubre pasado. Y así hemos quedado, yo sin dientes, con los tornillos puestos, unos dientes provisionales que me los pongo con dolores. Lamentablemente los cursos jornadas continúan. El más reciente fue justo esa semana, el 29 de noviembre al 3 de diciembre, pero con otra empresa involucrada, la organización Doctores Valencia, cuyo principal directivo es el doctor Alfredo Valencia, un cirujano maxilofacial español que llegó a Santo Domingo, supuestamente en el 2004, de la mano de los doctores Gustavo y Eduard Cabral, en cuyas instalaciones hacían los procedimientos. Luego fueron socios del polaco Mac Hubay de la Fundación Trinón y actualmente realizan las jornadas con la coordinación de la doctora Lía Mairelis del Centro Odontológico Popular Mella, ubicado en la calle Virgilio Díaz Ordóñez, en el Sánchez Julieta. ¿La denuncia del paciente de aquí de nosotros? No, la denuncia es que ustedes están vendiendo cursos en el extranjero para venir aquí a practicar con los dominicanos, sin la autorización de universidades y sin la autorización del mesito, solo con una habilitación que se le dio el mismo día. Te venden una labor social, cuando en el fondo los que están vendiendo un curso extranjero. Los procedimientos son realizados supuestamente por odontólogos provenientes de Estados Unidos y Europa que pagan entre 5.000 y 10.000 euros por venir al país a practicar con seres humanos, o sea, con dominicanos. Como pueden apreciar es un monto relativamente elevado, y decimos relativo, porque formarse en esta especialidad fuera del país costaría muchísimo más dinero y tiempo, aproximadamente unos 100.000 dólares, y tomaría entre 6 meses y un año. Pero estos extranjeros, además, deciden venir al país por un motivo principal. El beneficio principal es que si yo voy a Estados Unidos, a España, no voy a trabajar sobre pacientes en vivo. Voy a trabajar sobre maniquí, sobre cabeza de cerdo, cosas que simulen la calidad del ser humano. Aquí vienen en vivo a trabajar con pacientes. Para inscribirse en los cursos con pacientes vivos que se realizan en el país, los estudiantes extranjeros solo tienen que acceder a estas páginas que mostramos en este momento. De aquí de República Dominicana tú no puedes entrar a la página. Está baneada por el IP, pero tú te vas a estar a Estados Unidos o fuera de República Dominicana y tú ves ya todo, porque ocultan la información aquí a República Dominicana. En estas páginas web ofrecen a los extranjeros atender un alto número de pacientes y casos extremos. Y al mismo tiempo realizan una agresiva campaña publicitaria en el país para captar a esos dominicanos con el atractivo anuncio de implantes totalmente gratis. Los medios para esta publicidad son los escritos, las redes sociales y emisoras radiales. En algunos de los anuncios se exigen un pago de inscripción para reservar porque hay cupo limitado. ¿Cuánto le cobran a los pacientes? Se le cobra 1.500 pesos por las dos radiografías que son digitales, se le cobra una pre y una post quirúrgica. Es por eso, el dinero que se le cobra es por eso. La pregunta del negocio que yo no estoy entendiendo es la siguiente. Si eso es totalmente gratis y el doctor está cobrando un dinero a los extranjeros que están trabajando aquí por obra y mano de Dios. No, tú sabes muy bien que no. Pero vale, entonces, ¿qué beneficio tiene la clínica? Porque algún beneficio tiene la clínica. Claro, el beneficio es que cuando los pacientes salen de aquí tienen que volver en tres meses y las responsables soy yo de que esos pacientes se reanvisten. ¿Y tú eres implantóloga? No, implantóloga no. ¿Y tú tienes implantólogos aquí? Sí, claro. ¿Quién es? La doctora Sabrina Martínez, ella está. O sea, tenemos todo el recurso humano. No había un odontólogo dominicano implantólogo representando. Mandaron a buscar a una colega, mandaron a buscar a una colega que no estaba y que trabaja en el centro, pero no estaba involucrada en la jornada. La rehabilitación es el diente que se coloca encima del implante. O sea, el implante es un tornillo que va al hueso y dentro de ese tornillo se coloca otro tornillo que sale un perno, una espiga hacia afuera donde se coloca el diente que se va a reponer. La pregunta es quién los rehabilita y por eso es que al Colegio Dominicano de Odontólogos llegan tantas denuncias. No los rehabilita nadie porque el paciente se encuentra con la sorpresa de que tiene que pagar un dinero. Cuesta igual que el implante. Recibieron una autorización que curiosamente solo fue firmada por el viceministro de Salud Pública, el doctor José Matos, y no tiene la firma del director de Habilitación y Acreditación del Ministerio, el doctor Gerardo Mesa, quien es la autoridad sanitaria establecida en la Ley General de Salud 42-01 para determinar si los establecimientos y servicios de salud cumplen con las condiciones mínimas para que la población reciba atenciones de calidad. ¿Por qué no está firmado por el director de Habilitación el permiso? Hay unos temas ahí con el director de Habilitación. ¿Qué pasa? ¿Cuál tema? Se le quitaron, le pasaron el caso directamente a la página. ¿Por qué se negó a firmarlo, doctora? Bueno, yo no sé si se negó a firmarlo. Simplemente el permiso tenía solicitado más de un mes, en lo cual en la página dice que en 10 días te dice una respuesta sí o no. Entonces había pasado un mes y no habían dado respuesta. Se contactó vía telefónica al director de Habilitación para conocer el motivo del por qué su firma no figuraba en la autorización. ¿Y no la tienen? ¿Y por qué no cumplen con el requisito? Pero si tienen firmado un permiso de salud pública, no sé por qué. Por el viceministro Matos. Por el viceministro Matos. Vale, entonces ya en este caso usted tendría que dirigirse directamente al viceministro Matos. Porque en lo que respecta a la dirección de Habilitación, nosotros no hemos autorizado ninguna jornada. Ok. ¿Y sería el departamento suyo el que debe autorizar eso? Bueno, todo se canaliza a través de mi departamento, sí. ¿En este caso esto no pasó por su departamento? Sí, pasó por mi departamento, pero yo lo decliné. ¿Por qué? Porque no, ella no tiene, ella se mudó de local y perdió su habilitación al momento de mudarse de local. Ella tendría que tener una habilitación nueva para poder operar. Ok, pero en este caso, esta jornada, me estoy refiriendo de la jornada de traer estudiantes o traer profesionales a hacer cursos de implantología. Me estoy refiriendo a esa habilitación, que esa fue la que la autorizó Matos. Ella no tiene una jornada habilitada ni tiene permiso por la dirección de habilitación. Si la tiene la jornada de otro hogar, pero la dirección que yo dirijo no la tiene. Ok, entonces en este caso, ella no tiene ni el permiso habilitado de este centro, porque se mudó, y tampoco tiene el permiso de estos cursos por parte de habilitación. No entendemos el por qué, en este caso, el viceministro Matos autorizó esta jornada cuando en la otra oportunidad se había quejado amargamente de que esto no podía suceder más en el país. Nosotros vamos a tomar medidas en ese sentido, porque nosotros no vamos a permitir ese tipo de acciones en el país. Este es un entramado con acciones violatorias a la ley, pues los cursos deben contar con el aval de una universidad y ser reconocidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Aun cuando el viceministro Matos nos aseguró que venían avalados por una universidad, no nos mostraron un documento que demostrara eso. Si el MECI no le otorga la facultad a ninguna universidad de tener un recinto aquí o de realizar prácticas aquí, no lo puede hacer. Esa es otra mentira. La Universidad de Granada no tiene ninguna injerencia que es República Dominicana, como no la tiene la UAS en España. Sí, claro. En su página web para promocionar los cursos en el extranjero destacan que los costos incluyen traslado de Santo Domingo, alojamiento, comidas, materiales quirúrgicos e implantes ilimitados. ¿Qué implante están colocando aquí? ¿Qué marca de implante? Biotrino. Biotrino es una empresa, propiedad de un polaco residente en Alemania que también patrocina becas y descuentos hasta 1.500 euros en estos cursos si utilizan sus implantes, según pudimos constatar en el portal web. Se trata de la misma marca usada por la Fundación Trinón, la cual no cuenta con el registro sanitario de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, lo que puede traer muchas complicaciones para los pacientes después de haberselos colocado, ya que sería como comprar un vehículo cuyas piezas no se venden en el país. Si un paciente que le pongan implante ahí quiere trabajarse en otro sitio, no tiene la posibilidad de que ese implante no se comercialice en el país. ¿Por qué no tiene el registro de los benditos tornillos aquí? ¿Dónde están los tornillos? El registro sanitario nunca fue entregado y tampoco enviado, pero sabemos que estos tornillos no cuentan con la aprobación de salud pública, pues cuando hicimos el trabajo de la Fundación Trinón en octubre no lo tenían. Pero esto no es la única irregularidad. La directora de la clínica nos entregó una supuesta planilla de más de 30 odontólogos que supuestamente estarían en la jornada, la cual fue sometida al Ministerio de Salud Pública para la autorización. Ninguno, porque la única que vino fue porque la mandaron a buscar. Del listado apenas estaba el doctor español Alfredo Valencia, que se encuentra ejerciendo la medicina de manera ilegal en el país. Núria, él dice que tiene permiso para trabajar aquí. Yo soy residente. ¿Eso te da permiso? Pero residente, el residente legal. Pero usted necesita un S4. ¿Usted no necesita un S4? Eso es un S4. ¿Usted tiene? ¿Usted puede trabajar? No, pero no medicina. No medicina. Yo no estoy diciendo medicina. Yo soy estomatólogo, yo soy médico. Bueno, pues, ¿cuánto? Estoy a otro nivel. Precisamente por creerse de otro nivel es que asumen que pueden venir a una pequeña isla del Caribe junto a su hijo Pablo Valencia Moya, quien también está en la plantilla de médicos del centro y funge como instructor de cirugías orales, pese a que es administrador de empresas. E incluso hay videos y fotografías donde se puede ver operando a los pacientes. Al momento de nuestra visita, supuestamente él no se encontraba en la jornada. Quien estaba era el otro hijo del doctor Valencia que al igual que él sí es profesional de la salud, pero no tiene un S4 en el país. Pero los extranjeros detrás de estos cursos no son los únicos que no están habilitados para ejercer la odontología aquí, pues la doctora Lynn Meireles Columba no está colegiada. violando el artículo 19 de la ley 63-18 que establece como requisitos estar matriculados en el Colegio Dominicano de Odontólogos. Ese mismo marco legal indica en el párrafo 2 los profesionales extranjeros con intenciones de ejercer con consultorio propio o en cualquier otra condición también deben estar inscritos en el organismo. De lo contrario, no podrán ejercer aunque hayan sido ratificados y homologados por las leyes dominicadas. Esos profesionales, que bien puede usted sacarme el título de que son odontólogos en España, en Estados Unidos, donde usted quiera, no son especialistas en el área. Algunos sí, algunos no. Pero ese algunos no, esos algunos no, son los que están haciendo prácticas. El presidente de la Sociedad de Implantología quiso entrar a ver lo que se estaba haciendo y no se le permitió. El doctor Padilla para entrar a los cubículos pidió una mascarilla y también una bata y guantes para poder entrar, pero nunca aparecieron. Pero pudo ver desde fuera que cada paciente tenía tres estudiantes. La pregunta es, ¿el doctor Valencia es quien dirige estas prácticas en cada cubículo? Bueno, yo no lo veía a él. Yo le dije, tú no estás operando. Porque él salió sin una bata de cirugía, sin nada, sin guantes, sin nada. Y en lo que estábamos allá, duramos casi una hora, seguía todo el mundo operando en cada cubículo. O sea, ahí nada se paró. Entonces, ¿quién es el nuevo? Ese es el gran misterio. Durante el tiempo que estuvimos en la clínica pudimos constatar que aproximadamente unos 12 extranjeros estaban realizando las cirugías quienes, según lo establecido en la página web, ofertan tener la oportunidad de colocar hasta 30 implantes en una semana. Es imposible. ¿Utilizan a los dominicanos como conejillos de India porque no les avisan que son estudiantes? No, 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 Nuria, no son estudiantes. Todos los avales están en salud pública. ¿Implantología? ¿Licencia? No, tenemos el listado de... ¿Entonces para qué pagan ellos para venir para acá? Bueno, igual que en todas las universidades del mundo. Eso no lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. ¿Por qué vienen aquí? Porque no hay controles. O sea, yo no puedo hacer ese curso con un homólogo mío en España. Incluso fuera del país, muchas autoridades y profesionales de la salud se cuestionan cómo estas prácticas pueden darse en República Dominicana y se lo expresan a los colegas dominicanos con los que coinciden en congresos y otras actividades. Nos dicen a nosotros ¿y cómo es que allá se permite dar este serie de prácticas sin ninguna regulación? Porque de aquí van y se promocionan y ustedes lo saben porque ellos se promocionan por la página. Y yo como presidente de la Sociedad de Odontología Dominicana del Colegio Dominicano de Odontólogos yo me siento no solamente apenada, avergonzada. ¿Por qué no lo haces en su clínica? Ya lo hice. Dos veces. Dos veces. En Laos, en Vietnam, en Brasil, en Cuba tiene 20 años, en su oficina dos veces nada más. Dos veces. Una pregunta. ¿Por qué no me haces la pregunta? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Porque usted lo ha contado en España, pacientes que vengan así y se lo van a permitir que estudiantes practiquen con español. Él estaba diciendo que hace 20 años él viene realizando eso y que en los diferentes gobiernos a él lo han apoyado a esto. Y yo le dije, pero yo tengo entendido que ese no es el caso porque yo me reuní con el ministro actual de salud y él está en contra de esa práctica. Pero los cursos que los Valencia venden en el exterior no solo son de implantología. Los extranjeros vienen a practicar con los dominicanos otros tipos de procedimientos como el levantamiento de senos maxilares que consiste en levantar una membrana para colocar un implante así como cirugías de tercer molar y bichetomías. La bichetomía es una cirugía que solamente está incapacitado para hacer ese tipo de cosas los cirujanos maxilofaciales dentro de la odontología. Los que tienen más capacidad para hacer eso. Y los cirujanos plásticos que son una bolita de grasa que se sacan al paciente para que se vea más estilizada la cara que está muy de moda ahora mismo. Al día siguiente de nuestra visita al Centro Odontológico Popular Mella representado por la doctora Meireles Columba envió a la presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos al presidente de la Sociedad Dominicana de Implantología y a nuestras oficinas un acto de advertencia y puesta en mora para que en un plazo de dos días presentemos la autorización legal de haber entrado a su consultorio alegando que entramos como si se tratara de un lugar donde se estuviesen cometiendo crímenes o delitos donde se encontraban más de 10 pacientes recibiendo atenciones que salieron del establecimiento atemorizados. Lo que nos resulta extraño pues durante el tiempo que tuvimos en el local nunca nos pidieron apagar las cámaras ni se rehusaron a nuestra presencia allí además de que confesaron ante las cámaras que tenían conocimiento de que iríamos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te voy a poner el punto Porque a ustedes yo los estoy No, no, no pero espérate yo te voy a dar el punto de la policía y como pueden apreciar la misma licencia indica que corresponde al local donde funcionaba previamente ubicado en la avenida Mella 476 del sector San Carlos y no a la que se mudaron posteriormente en la calle Virgilio Díaz Ordóñez en Sánchez Julieta que fue el que visitamos por lo que ella necesitaría solicitar una nueva habilitación la cual no posee. Mientras en sus páginas web los Valencia anuncian nuevas fechas para los próximos cursos en febrero, junio, septiembre y diciembre el próximo año la clase odontológica advierte que seguirá con la lucha y se muestran indignados con la facilidad y rapidez en que fue otorgada una autorización para un ejercicio irregular mientras que para el ejercicio legal hay numerosas trabas en un proceso que dura meses. Bueno, qué pena espera, no todo el dinero se gana tú, oye.